¡Fresquita la pescada! ¡Llega la pescada! ¡Llega la pescada! ¡Llega la pescada! ¡Llega la ofileta! Este es el ánimo de los locatarios, quienes a vísperas de Semana Santa usan todos los recursos para vender sus productos en esta feria que históricamente ha funcionado en la ciudad de Linares. Pescados, almejas y choros son los favoritos de esta festividad, por lo mismo quisimos comparar los precios en los distintos puestos. Nosotros en este momento estamos ofreciendo la pescada, la almeja, hay choritos también, bueno, nosotros también no nos llegan, pero va a llegar durante el día y los precios están todos a 3.500 pesos el kilo. A 3.500 pesos el kilo de pescada, fresca, recién llegada de puerto. ¡Fresquitas aquí! ¡Fresquitas, sí, todo fresquito, buen producto, todo bueno! Tenemos pescada, la merluza, que es lo normal que nos dejan vender a nosotros acá en la cancha a 3.500 pesos, todo fresco llegado de hoy día, llegó muy poca mercadería porque por eso los precios que nos llegaron este año. Y la almeja la tenemos a 3.500 pesos también, chorito a 3.000 pesos. Algo que también generó preocupación tuvo que ver con los limones. Claro, son parte fundamental de la preparación de los mariscos. Para su tranquilidad, la producción este año estuvo generosa. Gracias a eso, los precios están accesibles. 1.500 el kilo. ¿Y aquí estamos viendo los vende por kilo y los vende por malla también? Malla por kilo, como quiera la gente. ¿Y la malla cuánto cuesta? La malla cuesta 15.000 pesos la malla. Y todo esto lo puede encontrar en esta gran feria ubicada en Calle Brasil con Maipú. Sin duda, esta es una excelente alternativa para quienes aún no han comprado los pescados y mariscos. Pero ojo, no se confíe. Aunque la feria estará funcionando todo el fin de semana, los productos irán escaseando con el pasar de las horas.